Bueno, la provincia de Inbabura, la zona, debe estar muy agradecida con ustedes que como medios de comunicación han estado siempre listos, prestos a transmitir las inquietudes de la comunidad, nosotros, obviamente cumpliendo también nuestra responsabilidad de autoridades, hacer las gestiones, buscar los recursos económicos. Este es uno de los cuatro proyectos que se incluyeron dentro de una línea de crédito de 9 millones 200 mil dólares ante el Banco de Desarrollo. Este es un proyecto que tiene una longitud de 13.8 kilómetros y que une desde Peguche hasta la estación del ferrocarril de San Antonio de Ibarra. Es una vía que tiene mucho contenido histórico. Las nuevas generaciones, obviamente, no recordarán. Esta era la vía por donde se circulaban los vehículos desde Ibarra a la ciudad de Quito. Ustedes pueden observar cómo ha ido creciendo poblacionalmente y la intención de dar el impulso necesario a esta vía es porque sabemos que aquí hay esa voluntad de emprender. Hay turistas que no quieren ir por la vía principal, sino quieren venir compartiendo la cultura, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, porque no nos olvidemos que a lo largo de la vía están ubicados nuestros pueblos con sabidurías ancestrales. Hay un pueblo Otavalo que se beneficia, hay un pueblo Natabuela que se beneficia, hay una capital provincial, hay una capital del Geoparque Mundial que se beneficia, hay una parroquia San Antonio que es muy rica en temas de escultura, de pintura, detallados. Es decir, todos se van a anclar en esta vía que no ha sido fácil, la tramitología no es muy fácil, igual que la comunidad a nosotros nos desespera. Quisiéramos ojalá iniciar el lunes los trabajos y en 15 días, digamos, ya terminarlos. Esto va a generar malestar también y por eso es que públicamente yo quiero pedir a la comunidad que las molestias de hoy serán la tranquilidad de mañana. No es una obra que va a demandar de poco tiempo, es una obra que va a demandar de meses. Se ha habido una articulación con la empresa contratista, igualmente ha habido reuniones con los usuarios de las juntas de agua, con los del transporte. Insisto, a lo mejor el bus ya no nos va a dejar en la puerta de la casa, nos va a dejar un poquito más acá, pero decirles que esta inversión en el adoquinado, insisto, va a cambiar y va a mejorar la calidad de vida de la gente. Pero entendamos que esta inversión que hace el Estado a través de la prefectura de Inbabura que sea la gran oportunidad para atraer turistas por este sector, para que los turistas vengan y dejen recursos económicos. Si estando la vía en mal estado se generaron emprendimientos, qué mejor que la vía se encuentre en mejores condiciones. ¿A cuántas familias benefician? Familias directas, todos los que viven desde San Antonio hasta Peguche. No sé exactamente cuántas son las directas, pero las indirectas son todas las que estamos de aquí a la izquierda, todas las que están de aquí a la derecha, y obviamente la gente de Ibarra. No nos olvidemos que esta es una ruta también para ciclistas, es una ruta para excursiones. Es decir, hay una serie de bondades que tiene esta vía, los transportistas gastarán menos también en los neumáticos, se demorarán menos. Insisto, la vida va a cambiar y nosotros consideramos que no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. La obra tiene una longitud de 13.8 kilómetros, tiene un valor inicial de 2.800.000 dólares, 780.000 dólares, y está previsto que se construya en 180 días. Pero habrá trabajos que no estén dentro del proyecto, que igualmente nosotros con responsabilidad ejecutaremos esos proyectos, ciertos rubros que no estén considerados dentro del presupuesto del contrato, y esto también se incrementará el costo del proyecto. ¿Cuáles serían esos trabajos que menciona? Ya, por ejemplo, en la parte del Cantón Ibarra, en Mapa sabemos que está con recursos económicos un poco bajos, y ahí se requiere cambiar un tramo de tubería del alcantarillado. Entonces nosotros igualmente hemos responsablemente con el prefecto, asumido él, que el gobierno provincial, a fin de que la obra no se paralice, debe continuar y esos rubros ejecutará el gobierno provincial de Mabura. ¿Por qué se lo realiza en adoquín y no en asfaltado? Bueno, esto tiene una connotación. Sabemos que la vía, aquí como estamos en una zona rural, siempre construyen nuevas casas, entonces igualmente necesitan las acometidas de agua potable y alcantarillado. Entonces en el momento que nosotros destruimos el asfalto, es muy difícil repararlo. Más bien vamos a tener parches en todos lados, pero sí con el adoquínado es muy diferente. Usted levanta el adoquín y vuelve a colocar el mismo adoquín, entonces de esta manera no estamos dañando la vía. ¿En cuántos frentes se va a trabajar? Inicialmente vamos a trabajar con dos frentes, aquí en el sector de los óvalos, que es el límite más o menos entre el Cantón Ibarra y Cantón Antonio Nate, y el otro frente es en el sector del Cerro Tal, que es el límite igualmente cantonal entre Antonio Nate y el Cantón Otavalo. ¿Cuáles son los primeros trabajos que se tienen que empezar a hacer? ¿Cómo está el cronograma? A ver, el cronograma está son 180 días, que igualmente todo dependiendo de las condiciones en que nos encontremos, podremos cumplir de pronto, se prorrogará un poco más ese plazo, pero inicialmente vamos a iniciar con excavación, e igualmente si encontramos tuberías de agua potable que hay que profundizar, eso igualmente responsablemente vamos a ejecutar esos trabajos. Entonces por eso que el valor inicialmente, si son 2.800.000 se incrementará, porque son rubros que el estudio no contempló, porque se supone que cada empresa de cada cantón nos certificó de que no había problemas en que podamos continuar con los trabajos. Entonces primero viene el corte, luego colocaremos su base, la base y todo.